El gobierno de Trinidad y Tobago reanudará a principios de julio las conversaciones con sus pares venezolanos relativas a la posibilidad de suministrar gas desde Venezuela, en un intento por alcanzar un acuerdo sobre ese asunto. El ministro de la Fiscalía General y Asuntos Legales de Trinidad y Tobago, Stuart Young, señaló durante un encuentro con prensa local en Puerto España que ambos países negocian la posibilidad de un acuerdo para que Venezuela envíe gas a través de la frontera. El ministro, junto con su delegación y directivos de la compañía Shell, acordaron regresar a Caracas en dos semanas en el intento por cerrar un acuerdo, con información de EFE.